¡Eh! ¡Muy buenas! Soy Kronos y el día de hoy estamos a un paso de tener Cyberpunk gratis y por eso mismo quiero que pongas mucha atención, ya que este video lo hago precisamente a raíz de todas las dudas que surgieron de un video que realicé anteriormente, así que apoya con tu like si es que te interesa conseguir Cyberpunk gratis y para siempre, ya que ahora iremos con las preguntas dando inicio a... Pregunta 1 ¿Cuándo podré conseguirlo? Y pues te dejaré en pantalla el día y las horas que vendría siendo el día 28 de marzo, que corresponde a mañana o mejor dicho en un par de horas, así que si ves este video tarde puede que ya lo tengas y mira ahora te explico y lo que pasa es que esto funciona según la hora del pacífico y pues el juego estaría a las 8 am hora del pacífico o mejor dicho en la mañana. Y eh Kronos ¿Cuál sería la hora de mi país? Pues mira se calcula así, en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay sería 4 horas más de la hora del pacífico, lo que se traduce como que en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay estaría disponible a las 12 pm, es decir a medio día. En Perú, Colombia y Ecuador sería 2 horas adelante quedando a las 10 am en aquellos países, es decir en la mañana. Por ejemplo en México estaría una hora por delante quedando a las 9 am de la mañana. Y ojo que en España serían 8 horas de diferencia quedando a las 4 pm, o sea en la tarde. Y así que pues te dejaré todos los demás países en pantalla para que revises el horario y así te ahorres tu tiempo. Y que bueno ahora pasaremos a lo siguiente que muchos preguntaron ¿Se necesita PS Plus para conseguirlo? Y pues no, es que puedes agregar el juego sin necesidad de la suscripción y esto no lo digo yo, sino que los mismos creadores del juego, así que te lo repito no se necesita PS Plus. Y ahora a la pregunta 3 ¿Cómo podré agregarlo? Y pues hay dos formas, una es a través del navegador del PC o celular, en donde tú buscarás Cyberpunk 2077 en la hora que te mencioné, o bien desde la app del celular que es la forma que ocuparé yo. Y Kronos ¿Por qué se debe agregar así y no de la PS4? Y es porque la prueba saldrá exclusiva para PS5, al igual como lo fue en el año 2020 que agregaron la prueba para PS5, pero esto es excelente ya que hay unos pasos que te enseñaré mañana para que te quede en PS4 para siempre. Y ahora la siguiente pregunta que muchos tienen ¿Se podrá buggear o no? Y pues yo hice un vídeo hace 3 o 4 semanas donde había un compa que me ayudó a descubrir el bug, y en ese tiempo sólo sabía que se podía buggear con la trial del año 2020 que te estaré enseñando en pantalla, y yo subí en esa instancia los pasos para buggearlo y pues se logró sin mayor drama. ¿Pero Kronos es la misma? Y pues sí porque dura 5 horas, no se requiere PS Plus para canjearla y salió sólo para PS5, así que no se lo estaría asegurando al 100% porque no soy adevino, pero todo indica que se va a buggear. Y es Kronos ¿Pero el bug se necesita PS Plus? Y esto te lo voy a volver a repetir y te digo que cuando yo subí por primera vez el bug pues nació con la trial del 2020, y a raíz de la escasez de la gente que no tenía esta misma trial, yo empecé a realizar vídeos con el bug que había en el PS Plus Deluxe, que incluía también una demo de 5 horas pero que podía canjear en cualquier tipo de momentos, así que por ende esas son dos formas diferentes de canjearlo, aunque la que va a salir mañana es mucho mejor ya que no necesitas nada, así que compas, mañana espérame te enseñaré los pasos de nuevo, te ayudaré y pues comprobaré todo al momento, y si llega a funcionar pues no lo haga muchas veces para que no haya consecuencias ni nada por el estilo, y que entonces si te sirvió esta info apoya con tu like y compártelo, y que tengan un muy buen día o noche dependiendo de su horario, me despido, adiós 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 adiós